Vamos a ir a la palabra y recuerden que desde la fiesta de Shavuot en hebreo Shavuot que significa en español que? Semanas, que significa la palabra Shavuot? Semanas que es conocida como la fiesta de que? Pentecostés, fiesta de Shavuot, fiesta de las semanas o de Pentecostés la fiesta de Pentecostés es el nombre por el que más se le conoce desde la fiesta de Pentecostés o de Shavuot hemos venido hablando acerca del Espíritu de Dios, el Espíritu del Mesías en nosotros porque el centro, el eje fundamental de la fiesta de Pentecostés, de la fiesta de Shavuot es el Espíritu de Dios ese Espíritu nuevo que el Eterno Dios iba a mandar e iba a impartir por medio de quien? de Yeshua nuestro Mesías, Jesucristo, el iba a impartir este Espíritu recuerde que el Juan el Bautista, el profeta Juan o Juan el Bautista porque recuerde que Juan era profeta y así era reconocido por el pueblo fue el que declaró diciendo, he aquí el Cordero de Dios, eres el que quita el pecado del mundo y también el mismo fue el que dijo y ciertamente le digo que este hablando de Jesús, de Yeshua nuestro Mesías dijo este es quien bautiza con Espíritu Santo y con fuego, o sea quien es el que bautiza? quien es el que bautiza? Jesucristo, nuestro Mesías, Yeshua Mesías, el es el que bautiza si? muchas veces nosotros decimos Espíritu Santo bautízame, no es el Señor el que que? el que bautiza, o sea el Espíritu Santo no es el que bautiza somos bautizados, con que? con el Espíritu Santo y quien es el que bautiza? Yeshua, y porque el es el que bautiza? porque recuerde que el Espíritu Santo que nosotros hemos recibido no es cualquiera es el mismo Espíritu que habitó en quien? en Yeshua, en Jesucristo es decir el mismo Espíritu por el cual el hizo todos los milagros por el cual el venció, por el cual el resistió la tentación por el cual anduvo sobre esta tierra y por el mismo Espíritu que se sostuvo y se mantuvo fiel a su Padre Eterno es el mismo Espíritu que ahora opera en cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, amén y por eso es que nos hacemos hijos de Dios porque recibimos el Espíritu de su Hijo y por eso dice la palabra y si alguno no tiene el Espíritu de su Hijo no es de Dios debemos tener ese Espíritu de quien? de su Hijo, el Espíritu del Mesías por eso habla la palabra del Espíritu de Cristo del Espíritu del Mesías y nosotros tenemos hoy entonces el Espíritu de su Hijo y al tener el Espíritu de su Hijo entonces somos sellados y somos bautizados como que? como hijos de Dios ahora bien el problema es que alrededor del tema del Espíritu de Dios del Espíritu Santo que es impartido por nuestro Señor y Mesías Jesucristo se ha desarrollado una cantidad de cosas y se han dicho tantas cosas que muchas de ellas no son ciertas y alrededor del tema del Espíritu Santo se han tejido muchas fábulas y mitos y a veces no entendemos el propósito o el obrar del Espíritu Santo en nosotros por tantas fábulas y tantos mitos que se han tejido alrededor de ella y por eso quiero que hoy entendamos algunas de estas cosas y sé que el próximo, la próxima semana con la ayuda del Señor continuaremos viendo esto porque hay mucha tela para cortar en esto y quiero que me acompañe por favor entonces a Primera de Corintios capítulo 13 Primera de Corintios capítulo 13 una de las cosas que comúnmente se enseña en la mayoría de las congregaciones e iglesias es que la evidencia de que una persona ha recibido el Espíritu Santo ¿cuál es? hablar en lenguas esa es la evidencia y si usted no habla en lenguas entonces usted no tiene el Espíritu Santo ¿qué tan cierto será eso? de hecho yo pertenecí por mucho tiempo y fui pastor, fui ministro reconocido de una de un concilio de una misión ¿si? en donde dentro de sus declaraciones de fe estaba esto ¿si? ser bautizado con el Espíritu Santo con la prueba fehaciente de hablar en lenguas y a uno desde niño y desde niño me enseñaron tú tienes que hablar en lenguas porque es la única manera que realmente puedes saber si en ti está el Espíritu Santo pero vamos a ver si eso realmente es bíblico y lo más tremendo es que es una enseñanza y se ha constituido en un dogma en una doctrina básica de la mayoría de las iglesias y la mayoría de los creyentes cree eso y se predica y se enfatiza en eso pero entonces vamos a entender a la luz de las escrituras si en realidad es así o que es lo que dice la palabra del eterno Dios recuerde que durante todos estos días hemos estado hablando varias cosas acerca del Espíritu Santo ¿si? y como obra en nosotros y para eso les pido ahora entonces que ustedes estén allí en Primera de Corintios 13 dice Primera de Corintios el apóstol Pablo dice si yo llegase a hablar los idiomas de los humanos y aún el de los ángeles pero no tengo amor vengo a ser como el bronce que resuena o un símbolo que retiñe escúcheme bien acá les estoy presentando una traducción de acuerdo al texto griego como aparece allí muchas veces pensamos que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros la primera evidencia es hablar como en lo que se denomina hablar en lenguas de hecho la expresión hablar en lenguas no existe en ninguno de los escritos griegos es decir usted cuando ve los escritos griegos nunca va a encontrar un solo texto que diga hablar en lenguas ojo con esto si entonces dice el apóstol Pablo está diciendo acá si yo llegase si ese si que se ha traducido como si no sé si su biblia dice si dice así si si llegase esa es la palabra griega ean ean en griego es una suposición o sea él está partiendo de una suposición y Pablo y Pablo está diciendo si yo llegase a hablar los idiomas de los humanos ánthropos de los hombres ánthropos de los hombres si obviamente hombres sería ánthropon en plural en griego ánthropon si si yo llegase a hablar los idiomas humanos él está suponiendo él está diciendo imaginemos que yo llegue a dominar todos los idiomas en su biblia dice lenguas cierto es correcto también glosa que es la lengua pero está hablando desde la lengua como lenguaje como idioma el que se habla entre los humanos si y él está suponiendo él está diciendo imaginemos es lo que está diciendo Pablo imaginemos que yo llegase a dominar y hablar todos los idiomas humanos creo que es bastante complicado aunque yo tengo un profesor en la universidad con la cual estudio si uno de mis profesores es un gran políglota digo un gran políglota porque aunque muchos de mis profesores dominan varios idiomas este profesor en particular domina más de 50 idiomas los habla perfectamente los escribe perfectamente y todo los entiende los interpreta perfectamente más de 50 idiomas yo a veces me siento como nada al lado de él obviamente es un don hay que entender eso porque es un don para uno aprender tantos idiomas y dominarlos de manera perfecta es un don y me siento agradecido por él porque actualmente él es una de las mayores eminencias en lo que atañe al idioma griego es una de las personas que más sabe del griego clásico del griego antiguo y recibir clases de este profesor pues para mí es una grande bendición él vive en España en la parte de Cataluña más específicamente ahí está radicado él obviamente yo estudio a través de virtual en vivo y en directo y dice allí dice si yo llegase a hablar los idiomas de los humanos pero ojo mire lo que dice su biblia creo que dice y que como dice su biblia si yo hablaré lenguas humanas y que y angélicas dice angélicas angélicas pues déjeme decirle que ahí no dice angélicas dice el idioma de los ángeles porque es que cuando dice cuando uno traduce si yo traduzco si yo hablase si yo hablase lenguas humanas o angélicas eso va a entender como que las lenguas angélicas son que son muchas que así como hay muchos idiomas humanos los el idioma angelical también es que muchísimo entonces así como hay diversidad de idiomas entre los hombres entre los ángeles también lo hay no entre los ángeles hay un solo idioma denominémoslo para poderlo entender el idioma de los ángeles o el idioma espiritual ok solo hay un un solo idioma porque el texto griego literalmente dice así escuche bien como se lo voy a leer si yo llegase a hablar los idiomas de los humanos y aún el de los ángeles de hecho ahí literalmente dice angelón si ángeles si no dice angelicales no sé de dónde sacaron la palabra angelicales si ahí dice ángeles y aún el de los ángeles o sea Pablo está suponiendo y está diciendo imagínese que yo llegue a denominar todos los idiomas de los hombres y aún hasta el idioma de quién de los ángeles pero no tengo amor vengo a ser como el bronce que resuena a un símbolo que retiñe y dice Pablo y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia pregunta Pablo está diciendo que él entiende todos los misterios que él entiende toda la ciencia él está diciendo yo soy el que entiendo no él está que suponiendo que alcanza un nivel tal que ningún hombre obviamente llegará a tener creo que el único que pudo haber tenido todo esto fue quién nuestro Mesías Yeshua ok y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia y si tuviera toda la fe de tal manera que removiera montañas y no tuviera amor nada soy entonces muchas personas se pegan de acá de decir mire están las lenguas angelicales y están las lenguas humanas entonces usted tiene que aprender a hablar las lenguas angelicales y empiezan a enseñarle a uno supuestamente las lenguas angelicales yo no sé si es que alguno ha escuchado a un ángel hablar si el idioma angelical y empiezan a enseñarle una cantidad de cosas y la forma en que a mí particularmente me enseñaron supuestamente hablar las lenguas angelicales desde niño fue que dijera aleluya 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 y que dejara trabar la lengua como especie de un tartamudo que lo vamos a ver ahora que porque está profetizado que en lengua de tartamudos nos hablaría el Señor y eso lo vamos a entender entonces uno empezaba allí allí y uno viendo que todo el mundo en la misma y eso eran como sesiones allí con todo y yo era aleluya 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 dejen que enrede dejen que enrede como tartamudo como tal ya permita que el espíritu obre 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 ahora 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 y uno empezaba a decir una cantidad de cosas y muchas veces motivado más por estar viendo lo que los demás hacían o lo que uno escuchaba de los otros porque uno escuchaba que otro empezaba a decir entonces uno muchas veces se deja inducir por ese tipo de cosas ok sin embargo escúcheme bien no quiero que perdamos de vista que están los idiomas humanos y el idioma de que de los ángeles no perdamos de vista eso porque no estoy diciendo que no haya el idioma de los ángeles ok entonces muchas veces tenemos mal interpretado eso pero como poder entender esto bueno vayamos al capítulo 14 y ahí nos vamos a detener un buen rato en el capítulo 14 de primera de corintios primera de corintios capítulo 14 versículo 1 en adelante dicen persigan el amor creo que su biblia dice sigan cierto ahora y como persigan bueno la palabra que aparece ahí en griego literalmente significa perseguir si yo no tengo problema de traducir como está allí porque al fin y al cabo la palabra que está allí en griego es ir detrás de algo o detrás de alguien ir detrás de alguien eso es cuando uno va detrás de alguien porque uno está que persiguiendo entonces yo no tengo problema de traducir persigan pero creo que su biblia está sigan aunque tampoco es incorrecto que esté traducido sigan el amor no estoy diciendo que eso esté malo persigan el amor y que y silen lo espiritual porque la palabra que aparece allí en griego es la palabra celos literalmente literalmente si celos en griego persigan el amor y silen lo espiritual en su biblia como dice venga yo abro una de las biblias acá para ver como dice acá sigan mire por ejemplo la btx dice sigan el amor la btx la biblia textual seguid el amor y procurad los dones espirituales bueno por ninguna parte el el texto griego dice dones en ninguna parte dice dones en ninguna parte dice la palabra dorón dones si en ninguna parte del texto griego esa palabra dones que han puesto algunas biblias es un añadido porque lo añaden porque parten de la base que eso es lo que hay que seguir o perseguir persigan el amor y selen lo espiritual literalmente dice así selen lo espiritual no está diciendo allí entonces que anhelen los dones espirituales como lo traducen algunas biblias si creo que la la reina valera el 95 dice seguid el amor y procurar los dones espirituales yo no me atrevo a ponerle dones porque porque me da miedo añadirle yo le tengo pánico añadirle o quitarle a las escrituras yo no tengo yo siempre he dicho yo no tengo conflicto con las escrituras si así dice la escritura así la traduzco así como está porque yo no busco por medio de las escrituras avalar lo que yo creo sino que yo lo que busco es yo compenetrarme de acuerdo a lo que ahí dice por eso no le pongo la palabra dones porque sería un añadido persigan el amor y selen lo espiritual si y por eso le pongo ahí selen lo espiritual porque literalmente es la palabra que que aparezca de hecho la palabra literal que aparece allí en el texto griego es celute si celute si celute que viene de la palabra celo y que significa celo en griego celo en español si entonces por eso yo traduzco así persigan el amor y selen lo espiritual y en mayor grado el profetizar selen lo espiritual o sea todo lo que es espiritual tenemos que sentir celo por lo espiritual si y ese celo obviamente hay que entenderlo como ese amor pasional por las cosas espirituales si es como todos los hombres y todos los todos los esposos y esposas sienten celo por su pareja si no tuvieran celo porque no le importa si no estoy hablando de los celos amargos sino de aquello que me lleva a mí amar a mi pareja aquello que me lleva a mí a custodiarlo como yo celo a mi esposa pues entonces yo la guardo la cuido para que ningún otro venga a hacer algo con ella entonces dice acá persigan el amor y selen lo espiritual y en mayor grado el profetizar es decir dentro de todo lo espiritual tenemos tenemos que aprender a qué a qué a profetizar qué será profetizar no qué será esto de profetizar bueno permítanme les sigo hablando de esto y lo de profetizar si lo alcanzamos a ver hoy se lo doy hoy si no dentro de ocho días si el señor lo permite dejemos ahí qué es profetizar dice el versículo 2 ojo con lo que voy a leer pues el que habla lengua o idioma el que habla lengua o idioma tal vez en su biblia dice el que habla en lenguas cierto pero yo le estoy traduciendo pues el que habla lengua o idioma lengua o idioma está en singular el que habla lengua o idioma no habla a los hombres cuando uno ve en los textos cuando se usa la palabra de la la cuestión de la lengua o del idioma se está mostrando como alguna algo espiritual algún don si algún tipo de don lo que sucede es que cuando aparece en griego perdón cuando aparece en singular está refiriéndose a una lengua en particular y cuando aparece en plural se está refiriendo a las lenguas humanas por tanto cuando aparece en singular a qué lengua podrá estarse refiriendo a la de los ángeles entonces tenga en cuenta eso que es muy necesario tener eso en cuenta en el texto a la de los ángeles porque cuando habla a los hombres habla siempre en plural entonces dice acá pues el que habla lengua y aunque en su biblia aparezca en plural créame y vaya y constate yo les pido eso constate si lo puede hacer si créame que eso está en singular ok el que habla en lengua o el que habla perdón el que habla lengua se me perdió el que habla en lengua o idioma no habla a los hombres sino a quien a Dios pues nadie lo entiende pues por el espíritu habla que misterios pregunta el que habla lengua entonces cuando dice el que habla lengua a que lengua se refiere a la de los ángeles o digamos la lengua espiritual entonces se puede hablar lengua espiritual si o no y cuando se habla lengua espiritual alguien lo entiende no solo quien Dios solo Dios o sea no estamos diciendo hablar en lenguas angelicas no la lengua de los ángeles si la lengua o la lengua espiritual entonces dice acá que el que habla en lengua o el que habla perdón el que habla lengua o idioma pero este idioma es específico que sería el de los ángeles no habla a los hombres sino a Dios pues nadie lo entiende hay alguien que lo entienda no nadie pues por el espíritu habla que misterios pero el que profetiza habla habla a quienes a los hombres para edificación exhortación y consuelo mire el que profetiza y ahí tenemos en stand by lo que sería profetizar porque algunos piensan que profetizar es así dice el Señor vas a hacer un gran viaje y te vas a comprar la lotería y te la vas a ganar no una cantidad no 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 si eso no es la esa no es la la profecía si adivinar algunos hay hay congregaciones que no son profecías sino que es adivinanza opera es un espíritu de engaño de adivinación porque la profecía no tiene nada que ver con ese tipo de cosas y eso créanme que lo vamos a ver porque hay que entender también esto porque eso lo dirige el espíritu del Señor pero el que profetiza habla a los hombres para edificación exhortación y consuelo el que habla lengua singular es decir la de quien es la de los ángeles así mismo se edifica pero el que profetiza edifica a quien a la iglesia entonces de que le sirve a una persona empezar si el Señor por medio de su espíritu lo toca con el don para hablar en lengua de ángel o lengua espiritual o lengua angelical digámoslo de esa manera si de que le sirve esto a la iglesia dice que solo él solo él porque la iglesia se edifica se consuela y es exhortada cuando hay que profecia profetizar y mire que lo que menos nosotros enseñamos a la iglesia es a profetizar y acá vamos a aprender a profetizar amén si de verdad vamos a aprender a profetizar en el nombre del Señor vamos a aprender a profetizar porque es que el que profetiza edifica la iglesia la consuela la exhorta si y vamos a aprender obviamente ya más de uno estará si Señor yo quiero aprender a profetizar si el que habla lengua así mismo se edifica pero el que profetiza edifica a la iglesia dice el versículo 5 pero prefiero que todos ustedes hablen lenguas ojo el dice el que habla lengua se edifica solo a sí mismo y nada a la iglesia pero prefiero o por eso prefiero que todos ustedes hablen que lenguas idiomas ah se está refiriendo a que a los idiomas que humanos hablen lenguas idiomas en mayor grado para que profeticen ah es decir que cuando Pablo está diciendo que el prefiere que en la iglesia se hable idiomas es con un propósito cual profetizar profetizar es decir usar los idiomas con un propósito de llevar que la profecía claro porque como son idiomas humanos son entendibles y como son entendibles la profecía va a poder que llegar pero si hablo lengua es decir la de los ángeles todo el mundo queda sin edificación no sé si me estoy dando a entender si me estoy dando a entender bueno sigamos acá todo esto ustedes lo pueden corroborar y si alguno de ustedes encuentra algo que es incorrecto de lo que yo estoy diciendo acá yo me comprometo a corregirlo si no es así y las personas que me están viendo y todos los que vean este video que queda cargado si alguien los miles de personas que van a ver esto alguien yo me comprometo a corregirlo y lo hago porque estoy seguro que esto lo estoy haciendo es a conciencia como dice el texto yo no pretendo manipular a nadie ni mucho menos el texto antes lo que pretendo es rescatar el texto de tanta manipulación y dice acá por eso prefiero que todos ustedes hablen lenguas en mayor grado para que profeticen ciertamente mayor es el que profetiza que el que habla lenguas mayor es el que profetiza que el que habla lenguas a no ser ojo que las interprete para que la iglesia reciba que edificación entonces las lenguas son susceptibles de ser interpretadas de ser traducidas si o no la lengua la lengua las lenguas la lengua la lengua son misterios hacia Dios habla misterios nadie dice nadie puede entenderlos pero las lenguas si porque son que idiomas por eso Pablo dice ahora si alguien o sea lo que Pablo está diciendo si alguien va a usar el don en vez de hablar lengua angelical o espiritual hable lenguas que humanas pero que las interprete que haya interpretación porque si no de nada sirve la iglesia se queda sin edificación pero si hay interpretación si hay traducción entonces la iglesia va a recibir edificación porque todo lo que se hace en la iglesia es con un propósito edificarla edificarla para que nos reunimos aquí constantemente para edificar nuestra vida en el Señor ahora bien porque Pablo hace tanto énfasis en esto porque es que evidentemente la iglesia estaba estaba en un proceso de llegar a muchos lugares a muchas regiones los primeros creyentes en el Mesías estaban siendo aquellos Galileos aquellos que venían de Galilea aquellos que estaban recibiendo al Señor como dijeron algunos de ellos no son estos Galileos si no son estos Galileos cuando empezaron a hablar en diferentes que idiomas tanto que los que estaban escuchándolos dijeron les oímos hablar en nuestras propias lenguas o idiomas si y los lenguas eran partos medos elamitas si del ponto de sirene de áfrica de árabes todo si le escuchaban hablar allí y algunos por ridiculizarlos dijeron estos están que borrachos no era que ellos estuvieran actuando como borrachos o sea ellos no están diciendo ellos están actuando como borrachos sino que estaban tratando de ridiculizarlo yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado pero a mí me pasaba mucho sobre todo cuando estaba más pequeño que no había tanta tolerancia íbamos a las casas a evangelizar y evangelizamos puerta por puerta llegamos a una casa y empezamos a evangelizar y muchas veces las personas que estaban ahí decían estos locos era una de las expresiones que más se usaban estos locos estos están locos están locos pregunta estamos nosotros actuando como locos estamos actuando no si no pero por qué dicen estos están locos por qué porque era una manera de ofender sencillamente entonces cuando los que están presenciando allí después de la predicación del apóstol Pedro en Pentecostés y algunos se maravillaron diciendo wow les escuchamos oír las maravillas de Dios en nuestros propios idiomas pero otros no aceptando eso decían estos están borrachos lo que están queriendo hacer era que estaban queriendo hacer decir o ridiculizarlo o simplemente quitarle la importancia es lo que estaban haciendo sin embargo el apóstol Pedro dice no señores estos no están borrachos él aclara no señor acá no hay ninguno borracho no vengan a hablar porque muchas veces confundimos también esto con la borrachera del Espíritu Santo si y muchas iglesias se ministra la borrachera del Espíritu Santo y permita que el Espíritu lo embriague más dale señor más embriálo más más y más payasadas empieza a hacer la gente porque usted ve que la gente empieza a moverse a dar vuelta y una cantidad de cosas y supuestamente están ebrios del Espíritu Santo los discípulos no estaban actuando de esa manera ellos estaban hablando con poder con denuedo estaban hablando las maravillas del Señor y para usted poder predicar necesita estar muy aplomado y muy cuerdo amén no puede estar haciendo una cantidad de cosas raras para poder predicar con poder como debe ser entonces dice acá si que el apóstol Pablo hablaba y estaba haciendo la comparación de todo esto porque había una necesidad llevar el evangelio a muchas regiones del Asia en donde se hablaban diferentes lenguas o idiomas y la mayoría de los que estaban allí no sabían esos idiomas pero entonces que empezó a hacer nuestro Señor nuestro Mesías por medio de su Espíritu empezó a que a capacitar por medio del Espíritu con dones si con esos dones tan tremendos como el empezar a hablar un idioma que no conozco pero el Señor me empieza a poner por ejemplo me permite hablar mandarín chino no tengo ni idea del chino pero el Señor me empieza a poner a hablar mandarín eso es lo que hacía con ellos les permitía hablar idiomas humanos que ellos no sabían para llevar que el mensaje del Evangelio y era necesario esa capacitación era necesario ser capacitados de esa manera para poder llevar el Evangelio para que el Evangelio se pudiera extender porque alguno quien sabe hablar el idioma de los de sirene no yo no sé quien sabe del punto no quien sabe de los de frigia no tampoco quien sabe de los de antioquía no menos quien sabe el idioma del áfrica no tampoco el árabe tampoco entonces quienes iban a ir a predicar era necesario que viniera sobre ellos el don de idiomas o de lenguas para poder llevar el Evangelio por medio de esos idiomas aunque ellos no los dominaran no sé si me hago entender amén me estoy dando a entender quiero ir despacio porque sobre esto se ha hablado tanto y se han dicho tantas cosas entonces desenredar la piola a veces es un poco complicado entonces dice acá el que habla versículo 4 el que habla lengua la de los ángeles así mismo se edifica pero el que profetiza edifica la iglesia por eso prefiero que todos ustedes que hablan lenguas en mayor grado si lo hagan para qué para profetizar todos ustedes los que hablan lenguas lo hagan en mayor grado o sea sobre todo para qué usen eso para qué para profetizar sabe por qué porque algunos habían desarrollado el don y pareciera que al haber desarrollado el don entonces que se les había subido el champú a la cabeza si claro entonces le dicen no 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 es para impresionar parecía que usaran el don para impresionar y eso es lo que hacen muchos tienen ciertos dones y lo usan es para impresionar a la gente para que la gente que lo siga y muchas veces los termine endiosando idolatrando entonces algunos de esos usaban el don para que la gente los viera para hacerse notar y él dice no los que tienen don de lenguas en mayor grado la van a usar es para qué para profetizar ojo con eso es para profetizar entonces para qué es el don de lenguas o idiomas para profetizar ciertamente dice Pablo mayor es el que profetiza que el que habla meramente las lenguas los idiomas a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación versículo 6 porque hermanos si yo fuera a ustedes dice Pablo hablando lenguas que lenguas cuando dice lenguas a qué refiere a las humanas a los idiomas de qué provecho le sería si no les hablara en revelación conocimiento profecía o en doctrina es decir de qué sirve que yo le llegue acá hablando a ustedes en hebreo si nada de lo que yo voy a decir les va a servir para que ustedes reciban revelación de la palabra conocimiento de la palabra o doctrina enseñanza de la palabra simplemente hablar hebreo para que uy mira sabe sabe o hablar en chino uy sabe si no les voy a transmitir nada de la palabra por eso Pablo decía si va a usar el don úselo con propósito úselo para dar revelación de la palabra para dar conocimiento de la palabra para instruir en doctrina en enseñanza es decir que pareciera que usaban era el don sencillamente para su propio ego para su propio gusto entonces dice acá aún las cosas inanimadas que dan sonidos sea la flauta o el arpa si no se dieran distinción a los sonidos como se sabría lo que se toca con la flauta o se tañe con el arpa y si la trompeta diera un sonido incierto quien se prepararía para la batalla así también ustedes si por medio de la lengua no dan palabra entendible como se entenderá lo que se habla pues estarán hablando al aire tantas clases de sonidos hay en el mundo pero ninguno carece de significado cuando dice acá cuando dice dice así también ustedes si por medio de su boca su lengua o sea por medio de su ya ahí está hablando de la del hablar no de su hablar no da una palabra entendible es decir si su hablar no es entendible dice el apóstol Pablo acá como se entenderá lo que se habla él está hablando ya del hablar como tal pues estarán hablando al aire tantas clases de sonidos hay en el mundo pero ninguno carece de significado pero si no entiendo el significado de la voz seré un extranjero para el que habla y el que habla un extranjero para mí así también ustedes celen lo espiritual y procuren abundar en ello para edificación de la iglesia y cuando él dice siempre celen lo espiritual celen lo espiritual a que se estaba refiriendo en los versículos anteriores a lo que a que a profetizar entonces que es lo que hay que celar el que profetizar y sigue diciendo acá por lo cual el versículo 13 estamos versículo 13 porque el propósito de todo esto siempre será que la edificación de la iglesia recuerde todos los dones deben funcionar con un propósito cual edificación de la iglesia si no no sirve es un mero espectáculo nada más por lo cual el que habla lengua ojo el que habla lengua ore a Dios para que la pueda interpretar si entonces que mire que el que habla lengua cuando decimos lengua a que nos referimos a la que a la angelical a la espiritual a la de los ángeles el que habla el que está hablando en lengua de ángeles el mismo es el que le debe pedir al señor que que disculpe que le le permita que interpretar interpretar el mismo si el mismo por eso dice ore a Dios para que la interprete ya que si oro en lengua mi espíritu es el que ora pero mi entendimiento queda sin fruto es decir yo de que que gano yo decirle vamos hablen en lengua angelical hablen lengua si su espíritu se va a quedar sin fruto a menos que reciba que la interpretación el apóstol Pablo está siendo muy claro aquí y sigue diciendo versículo 13 por lo cual el que habla lengua ore a Dios para que interprete ya que si oro lengua mi espíritu oro lengua mi espíritu ora pero mi entendimiento queda sin fruto entonces que oraré con el espíritu pero oraré también con el entendimiento entonaré salmos con el espíritu pero también entonaré salmos con el entendimiento es decir Pablo no está diciendo que no se puede hacer no se puede hacer no está diciendo que no él está diciendo listo si lo va a hacer usted debe hacerlo procurando que lo entienda porque si usted no lo va a entender no lo haga porque va a quedar sin que sin fruto mire que Pablo no está diciendo que no lo haga sino que lo que está diciendo es si lo va a hacer usted su deber es procurar tener la interpretación ay pastor intérpretemelo usted no porque usted es el que está hablando si usted es el que tiene el don pues pida al señor que le dé que la interpretación de la lengua es decir de lo que angelical que tranquilo que por aquí si es un idioma humano nos encargamos de conseguirle traductor intérprete pero ya la angelical no pues pídale usted no sé si me hago entender ahora mire lo que dice hacen la mayoría de las iglesias que practican todo esto de la borrachera del espíritu santo de la risa santa y una cantidad de cosas a ver hermanos vamos a hablar en lengua vamos vamos levanta su voz hable animan a la gente aquí vamos hable en lenguas hable que se escuche y todo mundo y eso es y uno sube la voz más y todo el mundo están quedándose sin que sin fruto y mire lo que él dice mire lo que va a decir acá que es lo que más tremendo lo que viene acá porque si bendices en el espíritu como dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar de simple oyente si no sabe lo que dices o sea usted se pone a hablar lengua la de los ángeles a ver digan amén como van a decir amén si ni quieras hay y no estoy diciendo que esa lengua angelical sino que esa fue la que me enseñaron a mí si no soy como a decir amén si el propósito de los dones siempre será cuál edificación de la iglesia cuál cuál es el propósito de los dones si no cumple ese requisito no sirve porque tú a la verdad bien das gracias pero el otro no es edificado se quedó sin edificación doy gracias a dios y mira lo que dice pablo acá doy gracias a dios de que hablo muchas más lenguas muchos más idiomas que todos ustedes es decir que pablo era que políglota o sea yo sé hablar cantidad de idiomas dice pablo claro por eso que eso demuestra que pablo sabía hablar hebreo y griego porque cuando el señor se le aparece en que idioma le habla en que en hebreo porque pablo lo dice y vi una visión y una voz en idioma hebreo que me decía pablo pablo porque me persigue en hebreo es decir que ahí le hablaba en hebreo y él entendió y allá se paraba y hablaba en griego y por eso es que podía viajar por tantas partes y por tantas partes porque era un hombre que dominaba varios idiomas y él le dice a los de corinto ustedes creen que que de verdad hablan en idiomas pues yo hablo más idiomas que todos ustedes es lo que está diciendo él doy gracias a dios que hablo muchos más idiomas que todos ustedes pero prefiero hablar cinco palabras que me entiendan para instruir a otros que mil palabras en lengua en lengua Pablo dice prefiero hablar cinco diez palabras que ustedes realmente me puedan entender que ponerme a hablar en lengua es decir que Pablo también él está aceptando que él podía tener el don de hablar o de tener el idioma de que de los ángeles si él dice yo prefiero hacer esto que prefería Pablo en la iglesia hablar que cinco palabras que le entendieran a mil palabras en lengua hoy hacemos lo contrario vamos hermanos de pie vamos ahora explota vamos ahora habla ahora mismo habla en lengua vamos todos vamos vamos totalmente lo contrario porque estas son cartas eclesio administrativas es decir de administración eclesiástica de cómo se debe administrar la iglesia por eso siempre dice en la iglesia en la iglesia prefiero hablar cinco palabras que ustedes me puedan entender a mil palabras en lengua es decir en el idioma de los ángeles porque si usted le doy cinco palabras pero me la entienden sé que serán edificados pero que me sirve venir acá hablar el idioma de los ángeles y ustedes quedan sin entendimiento entonces pablo no se ponía a hacer esto que hacen algunos permítanme así dice el señor y ellos traducen para qué o sea para qué hablar eso y luego yo mismo me traduzco pues de una vez de que el mensaje por eso decía prefiero hablar cinco que me entiendan a mil que no me van a entender es decir él no se ponía a hacer todo eso para luego el mismo interpretarse cuál sería eso cuál sería el propósito yo empezar a hacer todo eso que supuestamente es el idioma de los ángeles y luego yo mismo darle la interpretación porque el que habla en el idioma de los ángeles debe interpretarlo si el mismo debe interpretarlo entonces de qué sirve yo no entiendo eso para qué uno se ponen a hacer eso para luego yo mismo interpretarse no sé si me estoy dando a entender y creo que la carta es muy clara o por lo menos ahora entendiéndola cierto ahora entonces mire Pablo prefería era cinco palabras que le pudieran entender a mil palabras que no le pudieran entender ok hermanos mire como trata el señor a ellos Pablo a ellos disculpe hermanos no sean niños en el modo de pensar si sean niños en la malicia pero sean maduros en el modo de pensar o sea que el ponerse a esto vamos todos ahora hable en lenguas todos eso es ser que es que inmaduros es decir que constantemente estamos llevando a la iglesia esa una que inmadurez Pablo dice por favor si van a ser niños si sean niños pero en la malicia pero no en estas cosas no en eso que los niños hagan eso listo está bien son niños y a ellos se les veo bonito pero un viejo como usted va a poner con eso no en pocas palabras yuhu dios de la gloria ahora mire que viene lo más tremendo mire esto ojo versículo 21 mire lo que dice en la ley en la torá está escrito o sea el 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 ministro de dios siempre va a citar es que la palabra y siempre se va a basar es en que en la palabra en la torá está escrito en la ley en diferentes lenguas y en labios diferentes en diferentes lenguas y en labios diferentes hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán dice el señor es decir que cuando hay terquedad en el corazón del hombre le pueden venir hablando en mandarín en chino en mandarín en alemán en francés italiano le pueden mandar a decir el mensaje en todos los idiomas y no sirve es lo que está diciendo allí porque hablando del pueblo que era rebelde si en diferentes lenguas obviamente está hablando allí de la diversidad de los idiomas sin embargo ahora vamos a entender esto en diferentes lenguas y en labios diferentes hablaré de este pueblo y ni aún así me oirán dice el señor ahora donde está escrito eso porque le está citando la ley la Torah en la Torah dice está escrito y eso dónde está eso está en dónde en Isaías 28 vayamos un momentico a Isaías 28 y regresamos luego ahí Isaías 28 lo tiene para podamos entender que es lo que el apóstol Pablo está citando yo que viene viene acá algo como raro que necesito que me 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 presentó la atención para ver si me puedo dar a entender porque a veces es difícil dice acá versículo 5 Isaías 28 5 dice aquel día y abuelos ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura para el resto de su pueblo será espíritu de justicia para que para para el que se siente a juzgar y dará fuerzas a los que rechazan el asalto a la puerta o los que resisten el asalto a la puerta pero también estos erraron por el vino está hablando de los sacerdotes es decir los sacerdotes fueron puestos para custodiar las puertas en sentido espiritual si estar allí custodiando las puertas porque recuerde que anteriormente las ciudades eran amuralladas perdón y tenían unas que puertas y por ahí era donde entraba que todo el comercio y espiritualmente los sacerdotes estaban puestos para resistir en las puertas a fin de que no se entrara todo viento de que de doctrina claro Israel intercambiaba comercio con otros pueblos por ahí se les podía meter creencias de otros pueblos y dice acá ojo pero dice acá pero también estos erraron por el vino hablando de los sacerdotes y por la sidra el vino el licor el vino y por el licor se entontecieron el sacerdote y el profeta por la sidra fueron trastornados por el vino se aturdieron con la sidra el licor y erraron en la visión y titubearon en el juicio o sea eran unos borrachos hermanos cuando dice así eran hombres que eran sacerdotes y profetas pero se entregaron a que a los placeres de la carne abandonando su llamado su ministerio y dice acá porque toda mesa de ellos está llena de vómito así son los borrachos no así de vómito está llena de vómito dice acá y suciedad hasta no quedar lugar limpio a quien se habrá de instruir o a quien se hará entender la enseñanza la doctrina a los destetados a los recién destetados ojo con esto versículo 10 subrayero le voy a leer como lo traducen la mayoría de las versiones listo así aquí tengo una versión creo que está la btx sí está la btx la biblia textual porque mandamiento por mandamiento mandato por mandato renglón tras renglón línea tras línea un poquito aquí un poquito allá y pues uno lee eso así y uno dice qué es eso sí pero cuando uno lo lee en hebreo descubre algo le voy a leer esto mismo en hebreo sí eso de mandamiento por mandamiento mandato por mandato y renglón por renglón línea tras línea se lo va a leer dice tzad latzad tzad latzad kab lakav kab lakav tzad latzad kab lakav tzad latzad tzad latzad kab lakav tzad latzad es una como un juego una juerga un juego perdón de palabras que están entrecortadas están entrecortadas la palabra tzad que aparece allí en este en este texto sólo aparece aquí en este texto y en o sea 5.11 en o sea 5.11 como está traducida la palabra sab en su biblia como que como que como mandamiento si o no sab no como lo aparece allí dice mandamiento tras mandamiento mandato tras mandato no como dice ahí esa biblia como inmundicia sobre inmundicia que bueno dice esta que versión es esa ah es que es la pechita muy buena versión la versión pechita esa es una que yo más recomiendo mire que dice inmundicia tras inmundicia pero en su biblia comúnmente dice que mandamiento tras mandamiento que tiene que ver la inmundicia con un mandamiento y eso está muy bien la de acá porque la palabra sab aparece aparece solo en el texto de Isaías en toda la biblia y en Oseas 511 y mire como aparece en Oseas 511 abre su biblia en Oseas 511 y le muestro como aparece ahí sab que no aparece en ninguna otra parte de la biblia la palabra sab ¿lo tiene? la mayoría de biblias traducen mandamiento tras mandamiento mandato tras mandato pero será que esa palabra sab significará eso mire lo que dice sab en Oseas 511 usted me va a decir donde está le voy a leer la btx esta es la btx si le voy a leer la versión textual dice Efraín está oprimido violados sus derechos porque quiso andar en pos de vanidades ¿dónde está la palabra sab? ¿en dónde? muy bien en vanidades en vanidades ahí la tradujeron mire que sab fue traducido como qué como vanidades pero en Isaías lo traducen como qué mandamientos 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 la palabra sab en realidad viene la palabra tzavá ¿qué es tzavá en hebreo? tzavá en hebreo significa mandamiento o mandato de ahí viene la palabra mitzvá mandamiento los las mitzvot los mandamientos de Dios tzavá esa es la palabra tzavá pero allí en el texto de Isaías mirenme acá un momento en el texto de Isaías dice tzav la palabra correcta es tzavá tzavá pero ahí aparece como qué tzav ¿qué nota usted? que la palabra está qué cortada ok es una de las maneras de escrituralmente en griego mostrar un desajuste algo que no es algo que es contrario a lo que se supondría ya le voy a explicar de qué se está tratando esto entonces por eso en el texto cuando uno lee el texto hebreo dice tzav la sab tzav la sab cab la cab cab la cab es un juego de palabras en hebreo que están mostrando cómo se corta el mandamiento de Dios y queda algo mocho algo ¿cuál es la otra palabra? cercenado gracias y queda cercenado y cuando yo cerceno el mandamiento le estoy quitando y cuando yo le quito eso que debería ser una bendición se convierte en una ¿qué? maldición por eso aquí la traducen como ¿qué? inmundicias algo inmundo es decir lo que debería ser para bien queda para qué para mal y ahora vamos a la palabra cab que aparece allí que en su biblia ha sido traducida o creo que ha sido traducido bueno en su biblia no sé cómo estará pero ha sido traducido como renglón tras renglón línea tras línea en su biblia dice así renglón o cómo dice renglón tras renglón ok si dice así o no dice así ¿cómo dice esta versión? suciedad sobre suciedad muy bien mire esta versión que es la pechita como traduce ¿si? suciedad inmundicia tras inmundicia suciedad sobre suciedad y qué más sigue diciendo vómito sobre vómito muy bien escupitajo sobre escupitajo o sea es algo asqueroso mireme acá la palabra cav si que es la que aparece allí viene de la palabra cavé que significa medida cav cavé cav cavé la palabra correcta es que cavé pero ahí en el texto dice ahí en el texto el profeta está como cav cav cavé cav cavé cav que nota otra vez que la palabra que cercenada cortada la palabra cavé significa medida en este caso cavé siempre es la medida dada por quien por Dios es decir Dios da una medida ahora esa medida se da a través de que de sus mandamientos de sus decretos de sus preceptos de sus leyes las leyes son las medidas de Dios pero si yo cojo las leyes y las corto estoy adulterando la medida por tanto ese cavé que es medida viene a ser cortado cav entonces viene a convertirse en una que falsedad porque si yo digo que acá hay un metro pero le corto y al cortar le digo que el metro es esto estoy que falseando la medida es como el que usted va y compra una libra de carne pero el el tendero tiene la pesa falseada la tiene adulterada le pesa y le muestra mire una libra de carne pero en realidad usted se la lleva y lleva que menos porque está falseada es decir la medida de Dios es la justa pero cuando yo la corto estoy falseando la medida es decir ahí hay una falsedad que allá en esta en esta biblia de la pesita la traducen como vómito y como suciedad algo así cierto en este caso yo la traduje como algo falso porque es una medida que falsa es una medida falsa es una medida que no es correcta si y cuando el mandamiento es cortado se vuelve en algo vanidoso porque estoy adaptando el mandamiento a lo mío entonces lo que el señor estaba diciéndole a los profetas estaba diciéndole a estos a estos profetas y a estos sacerdotes es cuando está traducido así porque mandamiento por mandamiento mandato por mandato si es lo que está diciendo es si ustedes han sustituido lo mío y han puesto es que vanidades tras vanidades vanidades tras vanidades engaños tras engaños engaños tras engaños pero porque usa pero porque corta las palabras de mandamiento si y de medida cabe porque las corta porque lo que hacían ellos era usar los mandamientos pero que manipulándolos y cuando yo tomo los mandamientos de Dios y los manipulo para mi bien para mi provecho estoy haciendo eso y el señor lo que está haciendo es advertir sobre eso que iba a venir una situación terrible en donde se iban a manipular y eso estaba sucediendo en Israel había una manipulación de sus mandamientos de su medida y por eso hace todo ese juego de palabras extrañas que solamente se ven en el texto hebreo porque en el texto español es muy difícil verlo entonces por eso el versículo 11 entonces como hacen eso si dice por tanto versículo 11 de Isaías 28 dice por tanto que dice su biblia que dice en lengua de tartamudos dice su biblia cierto entonces de ahí es que algunos mire que el señor prometió que íbamos a hablar en lenguas de tartamudos así como un tartamudo hágale ahí si si tatatata no porque el tartamudo por lo general que tartamudo si va a pedir algo por favor paseme entonces mucho por eso de ahí es donde viene esa cosa de rara de si porque supuestamente el señor nos iba a poner a hablar como tartamudos no es lo que está hablando es de una sentencia que está viniendo como consecuencia de que de manipular que los mandamientos si y dice acá dice dice por tanto en lenguas y mire como lo traduzco yo en lengua de burladores como aparece en esa versión en lengua difícil alguien tiene algo diferente de tartamudo como balbuciente burlón quien tiene burlón burlón dice esta que versión es esa es la internacional la NBI hay burlones muy bien si bueno extraña lengua burlones porque hay la palabra que aparece si en este caso la palabra que nosotros ah yo les iba a mostrar en sacarias 1 16 que me lo salté sacarias 1 16 la palabra cave recuerden diciendo que cave viene de cave que es medida le iba a mostrar la palabra cave sacarias 1 16 lo tiene disculpen que había pasado eso porque siempre me gusta mostrarles con otro texto no sacarias 1 16 dice por tanto así dice Yahweh me he vuelto a Jerusalén con gran misericordia en ella será edificada mi casa dice Yahweh Sebaot y que y la medida será tendida sobre Jerusalén la que la medida creo que algunas versiones dice cordón o cordel plomada ah bueno la plomada el cordel el cordel era para que para medir la medida será puesta ser será edificada mi casa de acuerdo a que a mi medida a la medida que debe ser porque porque los sacerdotes y profetas habían adulterado que la medida como habían adulterado la medida el señor dice ah ah ustedes han adulterado mi medida entonces Jerusalén mi pueblo será edificado y será puesta que la medida la cabé la medida correcta ahí aparece la palabra cabé medida cordel creo que en algunas Biblias he visto que aparece como cordel que era una medida no si cordel ok plomada bueno otros la plomada que se usa también para para pasar un plomo no tanto una medida pero hay para ser la palabra cabé que es medida bueno la palabra burladores que yo le digo allí en lengua de burladores es la palabra laer laer en hebreo esta palabra solo aparece dos veces en toda la Biblia solo aparece dos veces laer una allí donde estamos en el capítulo 28 versículo 11 en lengua de burladores y la otra donde aparecerá en salmo 35 16 vaya a salmo 35 16 a ver como dice salmo 35 16 solo dos veces vamos a ver como dice salmo 35 16 dice como lisonjeros estoy leyendo la versión reina valera el 60 como lisonjeros escarnecedores y truanes crujieron contra mí sus dientes como aparece allí ahora como que aquí en la reina valera aparece como escarnecedores la palabra laer vamos a ver como aparece en BTX dice se mofan de mí con las burlas burlas laer que significa laer burlador el que hace que burla el que hace mofa si eso es entonces cuando dice allá no dice en lengua extraña no en lengua de que de burladores de burladores que hacen burla de que hacen burla de que de la palabra de Dios y todo el que inventó el que le corta el mandamiento a la medida de Dios o enseña la doctrina como no es se está que burlando de la palabra de Dios será que hoy tenemos cantidad de predicadores burlándose de la palabra de Dios y cuando yo me burlo de la palabra de Dios cuando le digo párense empiecen vamos oren en lenguas oren en lenguas oren en lenguas me estoy burlando porque les estoy enseñando algo contrario a lo dicho y el señor ya estaba diciendo y advirtiendo lo que iba a suceder no sé si me estoy dando a entender por eso les digo que hay que analizar el texto de Isaías porque si Pablo está citando Isaías hay que ir al texto de Isaías para saber qué es lo que Isaías está diciendo y cuál es el contexto mire lo que sigue diciendo Isaías por tanto en lengua de burladores en lenguaje extraño algo raro algo que no es inentendible hablará a este pueblo a ellos dijo este es el reposo den reposo alcanzado este es el alivio más no quisieron escuchar la palabra pues de Yahweh les será nuevamente para ellos les será como mandamiento tras mandamiento sab la sab sab la sab cab la cab cab la cab ya saben no cortado mandamiento tras mandamiento mandato tras mandato reglón tras reglón línea tras línea y que harán ellos tomarán que un poquito de aquí y otro poquito de allá eso es lo que hacían la clase religiosa también en Israel tomaban de lo que decía este tomaban de lo que decía aquel y así iban construyendo que sus doctrinas y de allí salió el fariseísmo y de allí salió lo que es el judaísmo actual pero también dentro del cristianismo lo mismo tomamos un poquito de aquí otro poquito que dijo ese ahí me gustó ahí ahí la visión de ahí acá uy la espada claro esa espada me gustó venga acá racatacandanga y así vamos tomando y tomamos de aquí tomamos de allá y a medida que yo tomo de aquí tomo de allá tomo de aquí que estoy haciendo con el mandamiento corto 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 la medida corto el mandamiento corto la medida corto el mandamiento y Dios nunca se va a manifestar de esa manera amén regáleme los últimos minutos porque quiero completar el la enseñanza ay gracias no que tengo hasta las cuatro uy tan amable bien generoso no mira lo que sigue diciendo acá ojo con esto la palabra pues de Yahweh mira y toman la palabra de Dios que es que es lo terrible que es que ponen en juego la palabra del eterno Dios y la cogen sab la sab sab la sab cab la cab cab la cab y empiezan a cortarla que hay esa traducción en su biblia como mandamiento tras mandamiento por eso hay que entender eso es del hebreo porque si no eso no se entiende y sigue diciendo acá reglón tras reglón línea tras línea un poquito de aquí un poquito de allá hasta que vayan y caigan de espaldas cuando usted reciba el Espíritu de Dios y empiece a hablar va a caer de espaldas reciba ahora 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 la borrachera ahora de espaldas ahora se fue se fue pa oh de espaldas hasta que caigan de espaldas Isaías ochocientos años antes de Cristo ya estaba viendo todo este espectáculo cuántos de los que habían ahí de los miles y miles de judíos que escucharon la predicación de Pedro se fueron de espaldas se quitó ahí el bueno iba a decir el saco no se quitó el el manto Pedro y empezó con su manto como algunos predicadores que quitan el saco uno no lo ve ahora fuh fuh y olavando a todo el mundo ahí todo el mundo va cayendo recibe recibe y todo el mundo para atrás cuántas de las personas acaso Pedro se quitó a ver volviendo saco ahí volviendo manto y Pedro ahí ahora fuh y todo el mundo fuh ojo con esto hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y así serán quebrantados y atrapados y aprisionados todos los que hacen eso como quedan quebrantados aprisionados atrapados en un modelo y en una doctrina falsa le doy gracias al señor que un día el señor me rescató y me sacó de esa doctrina porque yo estaba atrapado prisionero de eso y sabe cuando me liberé cuando por primera vez empecé a estudiar la biblia porque el que estudia la biblia se libera de todo eso por tanto ojo vio lo que dice el señor por tanto que dice su biblia versículo 14 señores que que dice su biblia burladores señores burladores ustedes que han hecho burla de mi palabra mofa por tanto ustedes señores y que eran los señores burladores en el tiempo de Isaías los sacerdotes y que y profetas por tanto señores burladores que se sientan sobre el pueblo que gobiernan sobre el pueblo que está en Jerusalén oigan la palabra de Yahweh el señor le habla a todos los que hacen burla porque todo eso déjeme decirle es sencillamente un espectáculo para ensalzar y enaltecer a quien al hombre usted los ve yo no sé si usted ha visto los videos son impresionantes ahora y la gente quiere que los toquen y la gente va por favor toqueme toqueme detrás de ellos porque lo único que está levantando es el hombre y el señor le dice que ellos son que burladores ustedes ustedes han dicho hemos hecho un pacto con la muerte un convenio hicimos con el seol el seol lugar de los muertos cuando pase el torrente del azote no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos todas esas son enseñanzas que falsas y mentirosas yo no sé si me estoy dando a entender la gravedad de esto que a veces nos da risa pero esto es muy grave porque todos los que hacen esto o sea todos los burladores no las personas en sí sino los que los que planean todo esto todos esos espectáculos ellos han hecho un pacto con la muerte con la muerte y se refugia en ese en medio de su mentira y su engaño por eso Yahweh el señor dice así he aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra piedra aprobada la piedra angular piedra preciosa que es el cimiento estable el que crea no será destruido cuál es la base de nuestra fe Yeshua mire que ahí ya estaban profetizando a Yeshua 800 años antes del Mesías estaba profetizando en la piedra aprobada y nuestro cimiento debe ser en su doctrina en lo que él enseñó y enseñaron sus apóstoles porque los apóstoles estaban fundamentados en el fundamento que era Cristo por eso dice fundamentense en el fundamento de los apóstoles si mi fundamento es el Señor verdaderamente y su palabra yo no voy a caer en toda esa cantidad de falsedades y mentiras que hoy se enseñan en muchas iglesias si mi fundamento está verdaderamente en el Señor quiere decir que todas esas personas que caen en todo este engaño es porque nunca en verdad han conocido al Señor hablan de él tienen la palabra pero siempre lo están que cortando cortando y así han hecho un pacto con la muerte volvamos a Corintios para terminar yo necesito terminar esto por favor porque no puedo dejar este pedacito cortado para que la enseñanza quede bien allí como es primera Corintios capítulo 14 versículo 21 donde quedamos la citación del apóstol Pablo cuando cita Isaías por eso era necesario ver lo que lo que Pablo citó por eso dice el Señor y así no me huirán dice el Señor versículo 22 así que ojo versículo 22 14 22 primera de Corintios 14 22 así que las lenguas son la señal no de los que creen sino de quien de los incrédulos porque las lenguas son señal para los incrédulos las lenguas cuando hablamos de la lengua que nos referimos porque es la señal de los incrédulos porque si alguien está allí hablando en otro idioma como le sucedió a los que estaban cuando escucharon a Pedro estos son de Galilea y les oímos hablar en nuestros propios idiomas claro eran incrédulos en el Señor no creían a Yeshua pero cuando empezaron a escuchar la palabra del evangelio de Yeshua en el idioma del punto de Frigia de Sirene de África de Arabia de todos estos eso fue señal para ellos para que creyeran por eso al final dijeron que tenemos que hacer y que le dijo Pedro arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo por eso las lenguas no son señal entre nosotros este está bautizado por el Espíritu Santo no no es señal para los creyentes sino para quienes incrédulos ojo con eso dice acá sino los incrédulos pero la profecía no de los incrédulos sino de los que creen así que si toda la iglesia versículo 23 se reúne estamos acá reunido la iglesia la iglesia está reunida dígame así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan lenguas idiomas y entran ignorantes o incrédules no dirán que están locos claro entra yo yo he tenido esa situación en congregaciones que yo invitaba personas si le invitaba a un amigo o una amiga cuando yo trabajaba en el banco en la empresa en la que trabajaba al final yo le invitaba y cuando empezaban con todo eso ellos se ponían tensos eso es tan raro que le pasó porque se desmayó y una cosa rara y después vas a volver no 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 una vez una amiga me dijo no me dio miedo eso me dio miedo eso no eso que hacen allá y no quiso volver porque si todos aquí usted imagina todos nosotros acá racataca janda la bajada y todo el mundo entra alguien allí que va a decir que va a decir están locos y por ofendernos es porque en realidad lo están claro porque solo un loco actúa así pero si todos profetizan y entra algún incrédulo ignorante por todos será convencido y por todos será juzgado lo oculto de su corazón se hará manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios reconociendo que Dios está verdaderamente en medio de ustedes entonces que hay hermanos cuando se reúnan ojo cuando se reúnan cuando la iglesia se reúne en pleno que debe hacer eclesio administración están cartas eclesio administrativas de administración eclesiástica es decir de administración de la iglesia como se debe administrar una iglesia a donde yo siempre voy para saber como pastor como administrar esta congregación a esto entonces como debo hacerlo ojo cuando se reúnan toda la iglesia cada cual o cada aquel que tenga salmo doctrina revelación lengua interpretación hágalo todo para que parificación es decir si tiene lengua que debe hacer interpretarla es decir reciba la lengua lo que Dios le dijo pero en vez de dar la lengua de que la interpretación porque si da la lengua angelical que eso es un misterio para nosotros no lo vamos a entender no sé si me hago entender si alguno habla lengua versículo 26 que sea si alguno habla lenguas perdón si alguno habla lenguas que sean dos o máximo tres perdón si alguno habla lengua disculpe estaba leyendo en otra parte si alguno habla lengua es decir hay personas que hablan lengua si o no tienen el don de lengua es decir el de los angeles si o no si pero si alguno lo hace dice acá que sea dos o a lo más tres que lo hagan no todo el mundo ahí el uno máximo tres y por turno pero que cada quien que cada uno que interprete interprete es decir la lengua la angelical la tiene que interpretar quien el mismo no puede a ver quien quien tiene hay algún intérprete acá de lengua angelical no porque le está dando a usted la tiene que interpretar es decir lo que el apóstol Pablo está diciendo es de la interpretación no que ponga hablar la lengua angelical sino que la que la interprete de la interpretación y si cada uno hay máximo uno dos o tres pero que de que o sea Pablo no está prohibiendo eso si lo van a hacer háganlo pero máximo tres y por turno no como se hace vamos todos hable 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 todos todos no por turno máximo tres no pongan esto en pocas palabras Pablo dice no se cojan eso de guachafita yo se lo voy a mostrar que aunque no dice así es lo que quiere decir mira lo que dice acá y cada uno interprete y si no tuviera la interpretación el que está recibiendo la lengua entonces que calle quédese callado en la iglesia es decir él no está diciendo de la lengua interpreta lo que está diciendo es que de la que interpretación pero si no la tiene mejor cállese uno a veces veía en las iglesias a veces lo pasaba hace algunos años yo estaba en algunas congregaciones y estaba el pastor predicando y de repente en medio de la predicación alguien se levantaba y el pastor quedaba ahí el señor va a hablar el señor va a hablar hermano y ellos entraban como entrancia una cantidad de cosas allí y una hermana ahí y esperando y después ella que alguien interprete que alguien interprete interrumpió el mensaje y nadie interpretó como así eso es con orden con decencia pero si no tiene la interpretación de la lengua entonces quédese que callado en la iglesia y hable que para sí mismo y para Dios sin embargo si no tiene la interpretación versículos atrás el apóstol Pablo ha dicho que como le queda el entendimiento a la persona a la misma persona como le queda sin fruto lo está haciendo pero no está quedando ningún que fruto para ahí entonces ojo con esto hable para sí mismo y para Dios los que profetizan que eso hay que hacerlo hablen dos o tres y los demás juzguen lo que se ha profetizado y eso lo vamos a ver que es profetizar dentro de ocho días si el Señor lo permite salchemos versículo 39 para ya versículo 39 lo tienen así que hermanos celen profetizar aunque no prohíban el hablar lenguas porque el hablar lenguas es que los idiomas que humanos y uno por medio de los idiomas humanos puede llegar a que a profetizar porque el propósito de las lenguas es que profetizar el de la lengua es edificar pero si la persona tiene que interpretación si no la tiene así que hermanos celen profetizar aunque no prohíban hablar lenguas pero hágase todo decentemente y con orden ve usted orden en ese tipo de reuniones cada hora fuera que eso la gente cae encima uno de la otra se golpean conocí una iglesia en Bogotá en donde estaban haciendo eso y esto es un caso real estaban haciendo eso y habían las personas se habían volcado a la tarima y era una tarima alta y allá ahora recibe a todos y todo el pastor pasaba así a todos tocando así todo el mundo iba cayendo ahí y cuando pasó donde uno cayó se cayó a la tarima se dio en la cabeza y murió instantáneamente en Bogotá no le estoy mintiendo es eso de Dios claro estaba muy al borde se fue y no hubo quien lo recogiera hay en otras iglesias ponen la persona allá el recogedor no el que está ahí detrás esperando te imaginas tres mil se convirtieron con la predicación de Perú te imaginas todos allá buscando no o sea yo sé que pero es que ya el Señor está advirtiendo todo eso y por eso el Señor dice háganlo todo ¿qué? decentemente ¿qué? y con orden ahora bien cuando leemos Corintios 1 Corintios 12.30 Pablo está haciendo unas preguntas y dice Pablo en 12.30 se lo leo sencillamente para concluir con este dice versículo 28 dice aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles luego profetas los terceros maestros luego los que hacen milagros después los que sanan los que ayudan los que administran los que tienen don de lenguas o los que tienen lenguas ¿si? don de lenguas son todos pero mira lo que dice Pablo pero acaso son todos apóstoles respuesta ¿si o no? ¿son todos apóstoles ¿si o no? no ¿acaso son todos profetas? ¿cuál es la respuesta? no ¿acaso son todos maestros? no ¿hacen todos milagros? no ¿tienen todos dones de sanidad? no ¿hablan todos lenguas? no no por tanto hablar en idiomas o lenguas o en lengua no es la evidencia física que una persona ha recibido el bautismo del Espíritu Santo esa evidencia en realidad está en el profetizar pero entendiendo la profecía que está dada en ese sentido y eso es lo que vamos a ver dentro de ocho días mire que el mismo apóstol Pablo está diciendo no todos hablan lenguas pero hay algunas o la mayoría de la iglesia insisten que la verdadera señal para una persona que está bautizada en el Espíritu Santo es que habla lenguas y por eso mucha gente lo que hace es repetir todo eso para considerar que está bautizado en el Espíritu Santo y hay otras personas que por el contrario están muy mal están como dice la palabra desconsolados como desconsolados están se me olvida la palabra se sienten mal 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 porque dicen no es que a mí no me quiere bautizar el Señor porque no hablo lenguas porque no lo hablo y están que frustradas gracias frustradas y he conocido personas que en ese frustramiento dicen como el Señor no me quiso bautizar en lenguas entonces Él no me quiere a mí se han vuelto al pecado porque pensaron que es que Dios no los quiso bautizar porque nunca pudieron hablar supuestamente en lenguas pongámonos de pies por favor